¿Qué son las funciones matemáticas aplicadas a la economía? ¿Qué son las funciones de ingreso con las funciones de costo para poder obtener una función de utilidad? Asimismo, haremos simulaciones en tiempo presente de cuánto debería ser, si indicamos una cantidad en específico, cuánto debería ser nuestra utilidad. También podremos saber cuánto es la cantidad que deberíamos tener para obtener un punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio, es cuando se iguala el ingreso con el costo total. Es decir, en este caso la utilidad debería ser igual a cero. Y así sucesivamente también lo que vamos a tener es cómo poder obtener una utilidad, es decir, cuánto deberíamos producir, cuánto debería ser la cantidad que nosotros simulemos para poder generar una utilidad específica que nosotros querramos en la empresa. Es decir, si las empresas tienen su función de ingreso y tienen su función de costos, podrían sacar la función de utilidad y también indicar cuánto deberían producir para poder obtener la utilidad esperada que ellos desean para ese año fiscal. ¿De qué nos decía el problema? Una investigación de mercado indica que los consumidores comprarán miles de unidades de un producto, de un tipo particular de productor de café, cuando el precio unitario es de P es igual a 50, es decir, que el precio es igual a 50 dólares. También nos dice que el costo de producir miles de unidades está dado por una función de costo total que es igual a 2Q más 96. Es decir, el costo total va a ser igual a 2, que en este caso es el costo unitario, multiplicado por la cantidad. Ese producto entre el costo unitario y la cantidad nos da el costo variable, más 96 que es el costo fijo. Perfecto, ahora nos dice, determine una función de ingreso. En el literal A nos indica que determinamos una función de ingreso. Recordemos un poco sobre qué implicaba la función de ingreso. La función de ingreso nos indicaba que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Entonces vamos a introducir la función de precio que nos indica que el precio es igual a 50, es decir, 50 multiplicado por la cantidad, 50Q. Ahora, vamos a determinar la función de utilidad, ya que tenemos la función de ingreso. La función de utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Vamos a reemplazar tanto nuestra función de ingreso que hemos obtenido y la función de costo total que nos ha dado el problema. Entonces indicamos que la utilidad es igual a la función de ingreso, donde la función de ingreso es igual a 50Q. menos la función del costo total, que es igual a 2Q más 96. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a romper paréntesis y como tenemos un signo negativo que se antepone, tal como hemos visto en videos anteriores, vamos a cambiar los signos que están dentro del paréntesis. Tenemos 50Q menos 2Q menos por más nos da menos, menos 96. Perfecto. Ahí ya nosotros hemos ejemplificado lo que es nuestra función de utilidad. Ahora, en el literal B, lo que nos indica es calcular la utilidad cuando se producen 5 unidades de café. Entonces tenemos la utilidad, 50, y nos indica que se producen 5 unidades de café. En este caso la cantidad va a ser igual a 5. menos 2 multiplicado por la cantidad, que la cantidad es 5. Menos 96. Nos damos cuenta que aquí hay un factor que puede ser común, que es el número 5. Podríamos sacar factor común del número 5, es decir, nos quedaría 50 menos 2 multiplicado por 5, menos 96. Dentro de la utilidad nosotros tenemos 50 menos 2 es 48 multiplicado por 5, menos 96. Este 48 por 5 es igual a 240 menos 96, donde esta utilidad nos da un valor igual a 144. Perfecto. Entonces, lo que podemos decir de literal B es que cuando se producen 5 unidades para esta empresa productora de café, nos está indicando que la utilidad va a ser igual a 144, y como estamos hablando de miles de dólares, sería igual a 144.000 dólares. Para el literal C, nos indican cuántas unidades se deberán producir para el punto de equilibrio, recordando que el punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los costos. En este caso, si el ingreso es igual al costo, al costo total, quiere decir que la utilidad va a ser igual a 0. Planteando nuestra función de utilidad, donde la función de utilidad es igual a 50 menos 2Q menos 96, nosotros resolviendo 50, lo que está entre paréntesis, 50 menos 2, tenemos 48Q menos 96. A esta función de utilidad vamos a reemplazar lo que es la variable de utilidad con 0. ¿Por qué? Porque el ingreso es igual al costo total. Vamos a despejar Q, puesto que nos indica cuántas unidades, es decir, queremos saber cuántas unidades, cantidades. Por ende, el menos 96 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y el 48 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por lo cual, nosotros podemos observar 96 dividido para 48 es igual a 2. Donde Q es igual a 2. Ahora, concluyendo con el último literal, nos dice cuántas unidades se deberán producir para obtener una utilidad de 200. Esto es uno de los literales más importantes, puesto que podemos ver que debemos saber cuántas son las unidades cuando la empresa en realidad quiere obtener una utilidad en específico. Entonces, en este caso, la utilidad va a ser igual a 200. En lugar de reemplazar por 0, como lo hacíamos en el literal anterior, vamos a reemplazar por 200. Y vamos a despejar lo que es Q, es decir, menos 96 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Es decir, 200 más 96 que es igual a 48, Q. 200 más 96 es igual a 296. Y 48 que está multiplicando va a pasar a dividir. Donde Q va a ser igual a 6 con 16. 6 con 16. Y bueno, tenemos algunos decimales extras donde también podemos indicar que va a ser igual a 6 con 17. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que son cantidades. Entonces, como estamos trabajando en cantidades, las cantidades no pueden ser fraccionarias. Es decir, es una unidad, o son 0 unidades, son 5 unidades, son 6 unidades, no se pueden fraccionar. Entonces, por ende, este decimal que nosotros tenemos acá, que es nuestro primer decimal, que es menor a 5, va a redondear a la cantidad, es decir, donde la cantidad va a permanecer con el entero de 6. Esto quiere decir que Q va a ser igual a 6. Es decir, que la cantidad que deberá tener la empresa, que deberá producir para obtener una utilidad de 200, en este ejercicio deberá ser de 6 unidades. Espero que les haya gustado mucho y continuaremos con más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!